Muy buenas tardes, don Manuel. Y luego los fines de semana pues estoy en otro lugar porque si lo sabes estoy separado y nada, lo importante es que los hijos no se muevan del sitio y vamos pues su madre y yo intentando combinarnos de la mejor manera posible para que ellos no se muevan y para que estén tranquilos y puedan hacer su vida y a la normalidad. La verdad que llevan una semana que ya pueden salir a la calle y yo al tener aquí parcelas y demás de momento no tienen la necesidad de salir, más allá de por ejemplo hoy que hemos ido al veterinario y llevar al perro y eso y poca cosa, más en casita tranquilo y trabajando mucho. Bueno, y con el tema del Fútbol Club Cartagena, que en esa intranquilidad que hemos vivido y que se sigue viviendo, pero que digo que a partir de ahora parece que se empieza a ver la luz. La luz porque los deportistas ya van a poder empezar a entrenar. Me imagino, hemos seguido vuestra página web, que los jugadores están entrenando como la gran mayoría, pero no es lo mismo hacerlo de la manera que lo hacen en su casa, cada uno con sus medios, que hacerlo como lo van a hacer a partir del día 4. Y luego si los protocolos lo permiten, aunque no son profesionales, pero ya en grupo y a la normalidad. De momento, ¿qué le habéis dicho a los jugadores? A partir del día 4, que es cuando se abre la veda. Bueno, de momento estamos tranquilos. Los jugadores siguen entrenando todas las semanas, todos los días con Fran Xavier, con nuestro preparador físico. No hemos tomado una decisión al respecto aún, porque está todo muy reciente a partir de la próxima semana, de qué es lo que vamos a hacer. Este fin de semana vamos a tener una reunión de la Comisión Deportiva, en la que está también el presidente, en la que está el entrenador, en la que estoy yo. Y bueno, en la que se tomará una decisión al respecto. Pero a día de hoy, viendo las fechas que hay marcadas, tampoco tenemos una prisa excesiva. Si hay que empezar a entrenar el martes en vez del lunes, no ocurre nada. Y en cuanto al otro aspecto, que me imagino que seguís con un interés, pues la Real Federación Española de Fútbol ya se desmarcó inicialmente, diciendo que iba a haber un play-off express. Con lo cual, una cosa está clara, del quinto hacia abajo, para ello se ha acabado la competición. A los jugadores se pueden marchar a casa, pensar en el año que viene, etcétera, etcétera. O lo que quieran hacer, si quieren entrenar. Del uno al cuarto, en este caso en segunda división B, estáis a la expectativa. Y otra cosa clara, es que Tebas, por lo menos lo que le hemos oído, es que sí o sí va a haber cuatro ascensos. Ahora, a partir de este momento, lo que me imagino que nos interesa a todos, es conocer de qué manera se van a producir esos ascensos. ¿De forma directa o tú crees que va a haber play-off express? Pues si te digo la verdad, no lo sé. Pero no te podría decir una respuesta a ciencia cierta que pueda servir a tus telespectadores para tener más información. Bueno, la situación es la que tú has descrito. Esos son los dos escenarios ahora mismo que hay previstos y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, nosotros estamos, o nuestros jugadores están entrenando para estar preparados si hay que competir. Y luego, bueno, yo no voy a ser hipócrita ni voy a ser falso. Que si hoy, al final, no se tuviera que competir y decidieran que los primeros de grupo, en este caso el Cartagena, que haciendo el fútbol profesional, pues recibíamos la noticia con muchísima alegría. Porque yo creo que es nuestro caso y como sería el caso de cualquier equipo. Nosotros comenzamos la temporada allá por el mes de julio, la pretemporada, con la idea de ascender de una forma. Pero si al final se consigue de otra, pues oye, bienvenida sea. Una cosa sí está clara. Y no sé si es la primera vez que sucede en Cartagena. Si cortamos al término de la primera vuelta, el Cartagena era líder. Si cortamos en estos momentos, el Cartagena era líder. Si hacemos el promedio francés, el Cartagena es uno de los cuatro mejores de la segunda división B. No solo de los cuatro primeros de la segunda división B, sino el tercero del fútbol español por detrás del Barcelona y del Real Madrid. Si nos atenemos a los play-offs, el Cartagena es el equipo que más play-offs ha jugado desde que se crearon. Está empatado con el Cádiz, pero el Cádiz este año no hubiera podido jugar el play-off de segunda división B. Y si el Cartagena, los dos tienen siete, el Cartagena sería el octavo. O sea, que todas las prerrogativas apuntan que por una vez, pase lo que pase, el Cartagena no va a salir perjudicado. Bueno, eso parece ser. De todas maneras, yo quiero ser cautos, no quiero lanzar las campanas al vuelo. Vamos a esperar una notificación oficial, porque me consta que por parte de la federación, en un primer momento, el intilet principal es el que se pudiera competir y terminar las competiciones, que hubiera sido lo más justo. Pero lo que está claro es que al final, aquí estamos en una situación en la que ni siquiera la Federación Española de Fútbol va a tomar la decisión. No va a ser la autoridad sanitaria, va a ser el Gobierno, va a ser el PSD, el que dictamine finalmente qué es lo que sucede, si se vuelve a competir o no. Al final estamos en una categoría no profesional, en la que, bueno, una vez que se suspendió la competición y que los partidos, en caso de jugar, los chavien a puertas cerradas, los ingresos para los clubes de segunda división B son inexistentes, son nulos, volver a la competición lleva unos costes en cuanto a test y demás bastante altos y, bueno, yo creo que como lo que quiere, sobre todo, es preservar la salud de los deportistas, vamos a ver qué decisión, qué decisión es la que se toma, ¿no? Yo creo que se está esperando a tenerlo todo totalmente cerrado y amarrado, pues para dar una decisión definitiva de qué es lo que ocurre con la competición. No sé si has tenido la oportunidad de leer el artículo mío de hoy en Azeta Cartagonova, pero yo precisamente, al hilo de lo que tú estás diciendo, los costos de esta competición express, tanto económico como sanitario, no sé si compensan para que suban solo dos equipos. Bueno, es complicado, ¿no? Digo que solo suben dos equipos porque si suben de manera directa, suben cuatro y si suben por playoff, dos de los anteriores también suben seguro, que pueden ser los tres o pueden ser incluso los cuatro, con lo cual un gasto innecesario para llevar a cabo esta solución. Pero, en fin, es una reflexión mía y yo estoy convencido de que tú participas de la misma como la gran mayoría, pero hay que esperar lo que diga el Consejo Superior de Deportes. Está claro, ¿no? Si lo dices tú directo a la lógica del mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final hay que intentar también ajustarse al máximo a los clientes de competición, también intentar ajustarse al máximo, pues, al perjuicio del menor número de equipos posible, es decir, que los otros doce equipos, pues, también tuvieran la opción de luchar por esas dos plazas que tú estás comentando. Pero, bueno, al final, lo que está claro es que se toma la decisión que se toma, no va a ser del gusto de todo el mundo. Va a haber equipos más beneficiosos, equipos más perjudicados, pero, bueno, estamos en una situación excepcional en la que se va a decir por una medida excepcional y, oye, si en esta ocasión el Cartagena está bien posicionado, pues, oye, no vamos a ser nosotros, ¿no? Los que le damos disculpas ni los que digamos que no aceptamos esa decisión. Si el Cartagena, al final, la decisión que se toma nos lleva al fútbol profesional, pues, la verdad que estaremos la más de encantados porque llevamos trabajando y luchando por ello, pues, ya no solo en el club, sino lo que es toda la sociedad cartagenera desde hace ya muchísimas temporadas y si en este año 2020 lo conseguimos, pues, mira, dentro de un año muchísimas desgracias, pues, es una noticia positiva, una gran noticia que ojalá que sirva también para cambiar también, ¿no? Ese pensamiento que siempre hay en Cartagena de que solamente nos pasan cosas negativas y que somos unos desgraciados, no, al final somos un equipo de fútbol, a que le pasan cosas buenas y le pasan cosas malas, lo que pasa es que nosotros sufrimos por este, ¿no? Pero los aficionados de otro equipo se opinan por el suyo y seguro que piensan algo parecido, ¿no? Vamos a esperar, pero ojalá durante este mes de mayo tendremos la gran noticia que todos llevamos buscando ya años. Bueno, pues, ha sido un placer, Manolo, hablar contigo. Ahí entre esos arbolitos que tienes por detrás, ahí disfrutando del verde. En breve, estoy seguro que volveremos a hablar contigo y seguro que la alegría será diáfana por parte y parte y la afición de Cartagena que yo creo que ya se lo va mereciendo. ¿Y vosotros también? Yo la verdad que me alegraría muchísimo, por supuesto, por nosotros, pero también me alegraría muchísimo por nuestra afición, por vosotros, por muchísima gente que estáis hablando del proyecto, sumando lo que se suele decir eso del entorno, ¿no? Hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo deseando ver a su equipo en otra categoría que no sea de la segunda división B y que sé que a más de uno se le va a saltar una lágrima en el caso en el que llegue ese día, ¿no? Ojalá que se produzca, que llegue ese día y disfrutemos de algo que nos hubiera gustado conseguir sobre el torneo de juego, pero si nos viene así, también es por el trabajo hecho en un torneo de juego, ¿no? Durante 28 jornadas. Bueno, por desaduras lo tienes ya tu presidente. Acabas de unirse con nosotros a la reunión. Hablo con él, bueno, siempre estoy hablando con él, hablo con él muchísimo. Buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, pues, Manolo, gracias. Vamos a continuar ahora con Paco Belmonte a ver si nos cuenta algo distinto, que me imagino que no lo será, pero nuestra idea de abrir esta entrevista que uno, bueno, las ha hecho toda la vida, pero que viendo cómo los demás también la hacen, pues vamos a sumarnos y sobre todo ser uno más de los que han empujado el carro durante tantos años con este Cartagena, que no queríamos quedarnos atrás. Hemos vuelto a hacer comentarios, dado que la Gaceta Cartagena está confinada y no puede salir. Tenemos la del Recreativo de Vuelva ahí confinada y, bueno, pues vamos a mantener la actividad. En este caso, vosotros sois los dos primeros que iniciáis este tema. Gracias, Manolo. Continuamos con Paco Belmonte. Que la próxima sea la del Sporting o la del Málaga o la próxima de la Gaceta. Todos los partidos de eso, ¿vale? Dejo con el Presi, que el Presi te podrá dar aún más información de la que te he podido dar yo. Gracias, Manolo. Un abrazo. Hola. Bueno, Paco, no te habíamos saludado. Buenas tardes. Muy buenas. A estas reuniones telemáticas, como a todo el mundo ahora le ha dado por hacer en todas las televisiones. No hay otra manera. La verdad es que a nosotros nos gusta más el vis-a-vis, el estar en el contacto, pero no hay más remedio. Esta es la única posibilidad que tenemos de hacer entrevistas. Queremos conocer, en este caso, sobre todo, más que nada porque me da a mí la sensación de que hay buen pálpito general ahora mismo en Cartagena. O sea, yo los comentarios que leo no leo a nadie negativo. O sea, todo el mundo está positivo. ¿Sabes tú que a veces cuando Cartagena juega el play-off de ascenso nos pesará lo de siempre? Pero no sé si tú notas que estamos en una situación diferente. No sé qué es lo que ha cambiado, Paco, para que esto sea así. No sé si vosotros tenéis parte de culpa de estos cinco años que lleváis al frente del equipo. Se han jugado con vosotros tres play-offs. Este sería el cuarto, dos veces campeón, de momento. El equipo campeón. En fin, no es cuestión de peloteo. O sea, no es cuestión de peloteo. Son realidades. O sea, no es cuestión de ahora mismo, como tú comprenderás, no necesito hacerle la pelota absolutamente a nadie. Es la realidad. O sea, que si fuera lo contrario, pues habría que decirlo también. Y no hablo del tema económico, que bastante trabajo os cuesta a vosotros sacarlo adelante, pero lo que habéis hecho en esta ciudad es volver y devolver la ilusión. Por eso digo que creo que es que me da la sensación, de por lo que leo, de que ha cambiado el pálpito en esta ciudad. Bueno, la verdad que desde que estamos confinados, bueno, la situación, como tú bien decías, es distinta, ¿no? Y hemos vivido varias etapas. Primero la de la incertidumbre que todos tenemos sanitaria, evidentemente, por la salud de los nuestros, del entorno de nuestros familiares y de nuestros amigos. Luego la profesional, una profesional con una situación difícil y una decisión difícil de un ERTE de por medio para sacar adelante, donde siempre hemos defendido, que es para, bueno, para proteger el presente y el futuro, tanto de los empleados, de los trabajadores como de la empresa. Y a partir de ahí, pues la incertidumbre de si vamos a volver a la competición o si va a haber una resolución definitiva, sea adoptada de una medida o de otra, que, bueno, que nos haga sacar una sonrisa y que nos hagamos, bueno, tener y cumplir definitivamente ese sueño que venimos persiguiendo, como tú bien has dicho, con el trabajo de cinco años, ¿no? Mi sensación también es positiva. Yo también percibo ese pálpito de optimismo que creo que debe ser, debe ser moderado hasta que haya una oficialidad de una decisión definitiva, pero el pálpito yo creo que viene por lo que tú decías, ¿no? Por la buena sensación que nos dejó el equipo con el parón, el hecho de ir primero, la ilusión de volver a jugar un play-off si se tiene que disputar. Si es solo un partido, pues bueno, pues evidentemente siempre hay más posibilidades y creo que no lo hemos ganado en el campo. Y si al final las autoridades sanitarias deciden que no podemos volver, pues bueno, lo que sí que parece que todo va encaminado a esa resolución, tal cual dice en el convenio de coordinación, de que asciendan los cuatro primeros. Y bueno, no es la forma que desearíamos para un ascenso, pero sí hay que firmarla en algún sitio, sin lugar a dudas se firma. Yo decía hoy en mi comentario que la razón pura que escribía Can, si yo fuera el Consejo Superior de Deportes, me ponen en una mesa el costo que implica ya no solo la segunda división B, porque la división B son 16 equipos, pero es que también tienes que hacer el de tercera división, que son 72 equipos. De los 72 equipos, nueve suben seguro. O sea, me refiero a que suben seguro porque son los enfrentamientos de los 18 primeros, pues suben los 18 primeros, pues te ahorras un gasto enorme y en el caso de la segunda división B, iden de lo mismo. Porque pueden subir dos primeros, seguro. Pueden subir tres o pueden subir cuatro. Y como decía don Quijote, decía Sancho, para este viaje hacen falta tantas alforjas. Y yo creo que el gasto, estoy de acuerdo, que ahora mismo estamos hablando tú y yo, y decimos como el Cartagena va al primero y hablamos de esta manera. Pero hay que entender que ahora mismo la primera y la segunda división son reacios a iniciar la competición y tal y igual. Y aquí vas a traer a jugadores que los tienes que concentrar. Tienes que hacer un gasto enorme, que yo estoy convencido de que si el Cartagena juega tiene muchas posibilidades de subir, pero mejor subir directo y así nos ahorramos los problemas. Sí, sin duda. Yo creo que hay muchos inconvenientes y sobre todo una cosa que yo he defendido siempre. Yo creo que se ha jugado un tramo de competición tan importante como para que la ecuación tenga una resolución final con sentido y con criterio que muy poca gente pueda rebatir. Y en segundo lugar, que yo no consigo empezar una competición cuatro meses o cuatro meses y medio después de que haya terminado. Ahora mismo, por muy pronto que queramos volver a la competición, ya hace dos meses del último partido en Córdoba, todavía no tenemos resolución definitiva de cuándo podemos empezar a entrenar, aunque quizá a partir de, no del día 4, sino del día 12, ya se pueden reanudar los entrenamientos de manera individualizada. A eso hay que sumarle cuatro semanas de pretemporada y a partir de ahí empezar a competir. Estamos hablando de cuatro meses desde que se fue el último partido. Es bastante más del doble de lo que ocurre en verano entre una temporada y otra. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar esa resolución definitiva. Bien sea el playoff, que ahora mismo, por toda la información que manejamos, objetiva, porque no nos gusta ser muy subjetivos ni pronunciarnos al respecto, es que hay muchísimas posibilidades de que ese playoff no se juegue. Y a partir de ahí, pues bueno, vendría todo lo demás. Pero yo creo que el sentido común dice que los cuatro primeros tienen que subir porque se lo han ganado en el campo. Es verdad que es un fastidio para mí, para el segundo, el tercero y el cuarto. No me voy más allá porque el resto de equipos pueden argumentar que tienen diez jornadas para remontar, pero han tenido 28 para posicionarse ahí. Por lo tanto, ese argumento no me vale. Y luego la decisión federativa de que no hayan descensos, porque eso el presidente de la Real Federación Española sí que lo cataloga como castigar. Él no cataloga acceder a jugar un playoff o que haciendan los primeros como castigar al resto, sino es un premio que realmente se ha ganado en el campo. Y ver qué ocurre con los descensos. Que bajo mi punto de vista, y es una opinión personal, creo que la segunda división B el año que viene no va a tener descenso. Este año, perdón, no va a tener reestructuración la próxima temporada. Habrán cinco equipos. Habrá que buscar un año de transición y a partir de ahí buscar esa segunda división B Pro, que yo creo que todos estamos de acuerdo, de más calidad, vendida a un patrocinador importante cuando ya haya pasado un poco toda esta situación, con unos derechos televisivos centralizados, que nos den un soporte importante a esa competición, pero en una reestructuración de la próxima temporada. Tú no puedes decirle ahora mismo al que va el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15, que lo vas a defender una categoría cuando vienes defendiendo todo. Sí, parece que se nos ha detenido un poquito la conexión. Bien, ya para ir terminando, porque no vamos a avanzar más de este tema, tú que estás cerca por aquello de que eres el representante de los cuatro equipos de la región en la Real Federación Española de Fútbol, ¿tú crees que la semana que viene el Consejo Superior de Deportes va a tomar una decisión definitiva o va a esperar hasta que se cumplan los plazos? El Consejo Superior de Deportes va a ser tasativo con la Liga, en estas ligas que no son profesionales, son semiprofesionales, y va a ser tasativo de decir ya, esto lo cortamos y se acabó. Esta es la decisión y el año que viene Dios proveerá. Yo creo que todo va encaminado a eso, a una pronunciación definitiva del Consejo Superior de Deportes. Pero no solo para el fútbol, para todo el deporte no profesional, no solo para el fútbol. Creo que se busca ese amparo legal para que no haya denuncias, para que no haya problemas, y que a partir de ahí las federaciones tomen la decisión que crean conveniente. No sé el tiempo que van a tardar, la información que yo manejo es que están totalmente deportados, porque hay muchas prioridades antes que el deporte a la hora de sacar enmiendas, de sacar reales decretos o de sacar leyes, muchas más importantes porque atañen a la salud, no por otra cosa. Y a partir de ahí es cuestión de tiempo, simplemente es cuestión de tiempo. Que puede ser el miércoles que viene, pues quizá puede ser el miércoles que viene, pero no hay una confirmación oficial y sería muy aventurado decir eso. Pero sin duda yo creo que aquí hay que dejar pasar el reloj, seguir nuestro trabajo de casa donde estamos planificando muchísimas cosas y avanzando con los dos escenarios, escenario Liga Smartman y escenario Segunda B, y a partir de ahí esperar la resolución definitiva. Bien, y ya para terminar, como diría un francés, le sepa ser, no te he querido preguntar ni por el tema del dinero en B, ni el dinero negro, ni cómo están las relaciones con el Murcia, con el Ucán, que yo creo que cuando todo el mundo entienda y vea cómo es la situación general, económica y deportiva de todo, tal vez lo entenderán. Ahora mismo posiblemente haya muchas cosas que no se entiendan. Por lo que digo, le sefer, le sepa ser. Gracias, Paco, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Pedro, y de todas maneras ves que me están saliendo ya alguna que otra cana en la barba y hay determinadas cosas a las que ni me siento aludido ni suelo hacer mucho caso. De acuerdo, gracias, Paco. Gracias, Pedro. Bueno.